Hola amigos como están, soy Paul Fipe Rec y hoy vengo a simular este partido de Copa Libertadores como pueden ver no he encontrado, aquí no hay en FIFA 16 Independiente del Valle, no está la Liga Ecuatoriana en PESI si que está en Copa Libertadores pero lamentablemente no lo tengo, cuesta dinero y no voy a pagar 35 euros creo que cuesta si 35 euros pero ya mismo sale el FIFA 17 y el PES 2017 que eso si lo voy a tener y bueno como puede ver el Atlanta se asemeja mucho al Independiente solo por la vestimenta, voy a ponerlo en difícil o sea ahí está en leyenda para que no digan que no hago trampa pues como puede ver ahí está todo correctamente normal y voy a comenzar el partido bueno pues que pienso yo de este partido yo pienso, mi opinión sería que algunos me van a criticar como ya lo hicieron en el otro vídeo pero yo creo que Independiente lo va a ganar no sé si Nacional puede hacer algo en Colombia yo creo que Nacional ha jugado muy bien todos los partidos absolutamente ha sido el mejor yo creo que el mejor de toda esta Copa Libertadores ha sido Nacional en cuanto Independiente el Valle ha ido muy muy regular porque siempre gana de local que es en la altura tiene una ligera una ligera ventaja por ahí y siempre lo hemos visto perder de visitante pero ese no es el caso bueno no quiero causar polémica aquí por el tema de la altura que a algunos no le va a afectar a algunos sí y yo solo lo veo como una ligera ventaja que tiene Independiente pero no es tema para discusión porque Independiente ha jugado muy bien de visitante contra lo ha demostrado jugando contra Boca Juniors y lo felicito y yo creo que no es un equipo de solamente la altura es juega muy bien el Independiente para ser sincero pero por otro lado el tema de la altura es lo que lo que no meto lo que no no sé cómo explicarlo bueno mejor cambiamos de tema y mis expectativas para esta final de ida sería sería un partido muy muy complicado para los dos más para el Atlético Nacional va a estar muy complicado bueno Atlético Nacional tiene jugadores muy veloces eso lo he visto muy buenas defensas centrales un cambio de Independiente también pero un poco si lo comparamos si lo comparamos contra la dos sería casi similar pero solo por una ligera ventaja lo tiene más el Atlético Nacional tiene mejores jugadores que el Independiente del Valle pero ya veremos ya veremos qué es lo que puede hacer el Independiente en Quito y en Colombia a ver quién es el mejor y esperemos que gane el mejor no quiero decir que gane o va a ganar Independiente la Copa que no lo sé no quiero ser tampoco agrandado ni nada de eso pero hay muchos ecuatorianos que la dan por ganada la Copa y muchos colombianos también pues algunos no son fanáticos de Independiente o sea son hinchas bueno vienen a apoyar Independiente todos los ecuatorianos pero pero apoyan Independiente porque es su ahí está penal en realidad estoy jugando mientras estoy opinando así que se me hace un poco ah no no ha sido penal se me hace un poco complicado porque no no tengo capturadora para para trasladarlo a la PC y ahí poner mi voz en vez de estar jugando y bueno pues que gane el mejor yo creo que Independiente va a ganar este partido pero no la Copa ojo vamos a ver qué es lo que puede hacer Atlético Nacional en Quito y en Colombia primero a ver el partido de ida después ya lo que se tenga que decir sobre los dos equipos ¿no? y bueno no sé qué le pasó a a Boca la otra vez todos los errores que ha cometido lo ha aprovechado muy bien Independiente y es lo que lo que tiene el equipo ecuatoriano aprovechar errores irse a contragolpes y definirlos como se tiene que definir al 100% dándolo todo y eso me ha gustado y eso me ha gustado el Independiente si me he concentrado el partido bueno y el Atlético Nacional ya sabemos lo que ha demostrado tiene muchas posibilidades de quedarse campeón su juego es muy rico sin decirlo es muy competitivo voy a ver ahí está ahí está ahí está me van a hacer el primer gol está en Leyenda si acaso es muy complicado ganar en Leyenda vamos a la contra y como digo bueno que Atlético Nacional es una bestia en el último partido que demostró contra Sao Pablo me lo ha dejado claro tiene posibilidades de quedarse campeón Atlético Nacional pero no vamos a descartar tampoco de Independiente del Valle vuelvo y repito que no hemos jugado todavía el primer partido luego se verá las caras luego seguirá lo que se tenga que decir cuando se jueguen los dos cuando choquen los dos estos dos buenos equipos a ver qué pasa a ver si Independiente lo pueda sentenciar y golear lo Atlético Nacional o al contrario como lo hizo Liga de Quito jugando contra Fluminense creo si Fluminense en la Copa Libertadores no bueno si en la Sudamericana era Libertadores que goleó 5 a 1 5 le metió en Quito en Casa Blanca para luego perder 3 a 0 pero pero no le alcanzaba al conjunto brasileño Fluminense luego en Copa Libertadores eso fue en Copa Sudamericana luego ya Copa Libertadores fue la primera Copa de Liga de Quito internacionalmente internacional Copa Internacional bueno ha obtenido 4 4 4 estuvo cerca de quedar campeón del mundo como Manchester United perdiendo 1 a 0 solo 1 a 0 así que tampoco digamos que la altura afecta muchísimo muchísimo hay algunos que si la afectan demasiado he visto jugadores que van con tanque de oxígeno hay otros que no hay otros que resisten y complica su juego hay unos jugadores estrellas que no pueden que nunca han jugado a la altura y ya vemos lo que pasa se complica el juego y muy difícil para ganar pero en este caso Atlético creo que está está muy acostumbrado a jugar a la altura yo creo que va a ser un juego muy parejo a menos que pase algo a menos que a ver si me van a hacer el gol ahora ahí me van a hacer el gol ya está gol van ganando 1 a 0 1 a 0 voy a intentar empatarlo a ver voy a tener la ofensiva ultra ofensiva así vamos atacando poco a poco ya faltan 15 minutos de juego de juego en el juego en teoría faltaría dos minutos para que termine un minuto bueno no va a ser el segundo parece no fuera bueno como iba diciendo Independiente puede ser el equipo revelación de este año así como Laysister City está haciendo historia el equipo ecuatoriano si la gana va a ser más historia se va a ganar ese hueco en la historia que muchos equipos ecuatorianos no lo han logrado como por ejemplo Barcelona bueno si Barcelona de Ecuador ha logrado dos finales que no puedo decir la fecha porque no me acuerdo pero las ha perdido a las dos podría haberse puesto en la historia Barcelona pero no lo hizo lamentablemente cayó en esas cuatro ocasiones Liga de Quito perdió algunas copas si hubiese ganado una sola ahí está empatamos empatamos Liga de Quito como digo perdió una sola americana contra Universidad de Chile ya sería era su quinta copa internacional y si lo hubiese ganado hubiese participado en la copa no me acuerdo el nombre era que se diputaba con Japón con equipos de Japón podría haber hecho su cesta y la recopa también en total perdió como tres copas tres copas perdido si hubiese ganado solo la sudamericana contra la universidad de Chile pero no lo hizo y bueno empatamos el partido no sé si terminar en empate o bueno voy a decir termino en empate porque es un partido de ida de vuelta en el partido de vuelta si si pasa esto y no 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 a ver si yo gano en el partido bueno hemos quedado uno a uno ¿no? bueno si el empate no sé qué estoy diciendo el empate y bueno pues esto es todo ¿eh? a ver si logro acertar con este resultado de FIFA lamentablemente no tengo independiente pero Atlanta o Demolue independiente solo por la vestimenta muy buen jugado y vamos a ver qué pasa en este partido de ida a ver quién es más a ver si me vuelven a insultar porque en el partido de la predicción que hice dije que iba a ganar Independiente del Valle no sé cuánto yo dije que iba a ganar pero iba a ganar me estaban insultando que sí agrandado si no es por agrandado es porque no creo que sé o los colombianos me insultan porque bla 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 yo yo solo opino yo creo que Independiente va a ganar este partido de ida no sé si el de vuelta pero si lo gana Atlético Nacional tal vez por la mínima tal vez Independiente le da de vuelta o tal vez no como ya dije por quinta vez creo que voy a ir repitiendo que vamos a ver qué pasa en este partido y después se tiene que decir lo que se tenga que decir no puedo decir que Independiente es superior a Atlético Nacional ni Atlético Nacional es superior a Independiente porque han jugado súper bien las dos y no hay no se lo puede comparar porque no han jugado aún y bueno pues hasta la próxima hasta el próximo predicción que sería el miércoles mismo creo que va a jugar el miércoles el partido de vuelta esperemos que gane el mejor en este partido de ida y bueno adiós el miércoles el miércoles